Esto es Ampliación de Noticias por RPP, La Voz de Todo, el Perú, César Espinosa y Diana Falcón, estamos con ustedes. A ver, este primero de septiembre, en teoría, tendría que llevarse a cabo la evaluación del Ministerio de Salud para que egresados de las diferentes facultades de medicina del país puedan ocupar plazas en los serumos, el Servicio Rural de Especialistas en Salud, pero aquí hay una dificultad. Ya diferentes facultades nacionales y también de universidades particulares han decidido no participar de la prueba, esto es señal de protesta, porque no están de acuerdo con este tipo de evaluación que antes era la evaluación nacional de medicina. Vamos a conversar de inmediato con dos doctoras, dos especialistas en medicina, Greta Empino Gutiérrez y Damaris Sánchez Cervantes. Estas ya son egresadas de la Universidad Cayetano Heredia, que postularon a serums. Postularon a serums y van a postular a serums para que nos cuenten por qué han decidido no aplicar bajo la modalidad del Ministerio de Salud. Primero, Greta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diana. Buenos días, César. Primero, agradecer por este espacio que nos dan para expresarnos. Y, bueno, respondiendo a su pregunta, como bien dices, Diana, esta es una evaluación nueva. En realidad, para contextualizar un poquito, sabemos que nosotros, desde que iniciamos la carrera, tenemos conocimiento que al final de esta, es decir, en nuestro último año que conocemos como internado, realizamos una evaluación que se llama Evaluación Nacional Anual de Medicina, que es creada por nuestras asociaciones de facultades de medicina del Perú. Entonces, ya lleva esto varios años, ya más de 20 años en vigencia. Y una vez nosotros damos este examen, que en mi caso fue en diciembre 3 del 2023, tenemos una nota que nos sirve luego para adjudicar a una plaza de serums. Entonces, ¿qué ha pasado? En julio, el MinSA emitió un decreto, no fue tan público, nosotros nos enteramos porque estamos constantemente buscando información acerca del serums del 2024-2, que inicia en octubre. Y en este decreto decían que este examen que nosotros ya rendimos en diciembre ya no va a valer y que ellos van a imponer una nueva evaluación. Eso fue lo único que nos dijeron. Más adelante ya nos fueron desglosando los detalles, ¿no? Diciendo que esta evaluación iba a ser gratuita, descentralizada y que iba a ser enfocada en el primer nivel. Luego emitieron unos lineamientos donde decían que el temario iba a ser sobre todo temas como salud pública, ética, investigación, interculturalidad. Digamos que estos temas no serían tan acordes a lo que nosotros o para lo que nosotros nos hemos preparado, que somos médicos, ¿no? Hemos estudiado áreas que son medicina, cirugía, ginecología, etc. Claro. Damaris, ¿qué tal? Te saluda César Espinosa de Esterequipa. En base a lo que ya nos ha expuesto tu compañera, ¿sienten ustedes que se les va a perjudicar bastante con este cambio de reglas, por así decirlo, con esta nueva evaluación? ¿Y si sienten además que podrían verse favorecidos estudiantes de otras universidades que quizá no salieron muy bien en la evaluación que rindieron ustedes? ¿Cómo estás César? Buenos días. Definitivamente sí. Nosotros estamos bastante preocupados porque no se puede comparar el examen ENAM, que como bien ha dicho mi compañera, tiene ya 20 años de prestigio. Es un examen reconocido a nivel nacional e internacional por realmente ser un examen que mide los conocimientos básicos de los médicos. Con un examen que se está haciendo en menos de dos semanas, con un aparente grupo de expertos que todavía no conocemos. Y que bueno, aparentemente solo va a tomar temas administrativos transversales a todas las carreras, porque estamos hablando de un problema que no solo afecta a medicina, sino también a otras cinco carreras de la salud como enfermería, obstetricia, nutrición. Y a todos nosotros se los quiere tomar un nuevo examen igual para todos. Es decir, un tema, un examen que sea transversal, que no, que hable de salud pública, de interculturalidad, de gestión. Crete, Damaris, permítanme, vamos a sumar a la entrevista en estos momentos a la licenciada Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Perú. En breve, vamos a seguir con ella, vamos a seguir con ustedes, pero ¿cómo toman a ver ustedes especialistas en la salud estas declaraciones del ministro César Vázquez? ¿Quién ha dicho que esta evaluación, la que plantea el Ministerio de Salud, no sirve para decidir precisamente quiénes van al serum, sino para ver a dónde les mandan? Que quienes saquen mejores calificaciones van a poder elegir a qué localidad van y quienes no, bueno, que harán pues la decisión del puntaje que han tenido. ¿Qué conclusión sacan ustedes de este tipo de declaraciones? Bueno, a ver, empezando porque en realidad el ENAM, desde que nosotros lo damos sabemos que los que tienen mejores notas van a escoger primero su plaza. Pero el ENAM ya está bien fundamentado, o sea, tiene sus áreas bien explicadas, nosotros hemos estudiado con bastante anticipación. Y en esta evaluación sería nueva que, si ponemos un ejemplo, alguien que saque alta nota en esta nueva evaluación, serums, es porque sabe más ética, más investigación, más interculturalidad. O sea, no serían características de un profesional de la salud en sí, porque que sepa o que saque más nota no va a garantizar que este sea un buen médico y que esté apto para atender a su población. ¿Qué es lo que le interesa, no? A la ciudadanía, a la señora que va a recibir la atención en la posta más alejada del país o quizá en la posta de una capital de la región. Y ahora sí, sumamos a la mesa a la licenciada Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenida a RPP. ¿Cuál es la posición que tienen desde la Federación de Enfermeras del Perú, licenciada Cabellos? Muy buenos días. Agradecer una vez más por la apertura y hacerme partícipe de este conversatorio que está para que tengan en cuenta toda la ciudadanía y los profesionales de diferentes profesiones, digámonos así. Les hago la pregunta macro. Antes del 2018. ¿Habían esas sociedades que cobraban para uno, nos preparen para un examen? Bien, escúcheme. El alumno hace a la universidad un 50 y 50. Yo vengo de una universidad nacional, pública, de la Ciudad de Rica, la San Luis Gonzaga. Y para acceder al Perú era por sorteo de acuerdo a su ponderado que tú tenías. Licenciada, entiendo que por lo que usted indica, el gremio que usted me presenta se va a apostar. Lo que quiero que solamente, por favor, si me permiten, dar la idea. Si no me permiten dar la idea, ustedes no me pueden hacer una contrapregunta. Culmina, licenciada. El Ministerio de Salud lo que está haciendo es no cobrar. Ustedes la preocupación es quién van a elaborar ese balotario, ese examen, que solamente es de gestión. No se olviden que hay profesionales que hacen labores de docencia en las diferentes universidades. Hacen, han hecho labor asistenciales, han sacado profesionales en el residentado. Claro, entendemos todo eso, licenciada Cabellos, pero queremos avanzar por una cuestión de tiempo. Entonces, ¿ustedes están a favor o en contra de este cambio que se da? Yo en verdad estoy a favor, porque he realizado mi segundo sin dar ese tipo de exámenes, porque voy a la parte empleadora. A mí me van a contratar para poder brindar una atención a la población en donde me toque ir. Si me toca ir a un sitio muy alejado, tendré que ir, porque es de acuerdo a mi ponderado, que yo vengo con una nota ya de la universidad donde he terminado. Me han forjado como profesional. Acabamos de hacer una observación. Lo cierto es que esto se puede interpretar como que hay ciudadanos que de repente viven en zonas alejadas que merecen ser atendidos por estudiantes egresados de facultades de medicina que han tenido menor puntaje. Y la realidad es que todos los peruanos merecemos atención de salud de calidad del mismo nivel y de gran nivel. Por cierto, vamos a tener respuesta inmediato. Vamos a tener respuesta a las egresadas de la Universidad Cayetano Heredia para que nos den su punto de vista, por favor. Greta. Sí, tenemos que considerar también que, bueno, el examen de medicina, como ya hemos mencionado, es un examen que realmente evalúa el conocimiento de los médicos. Y sí nos preocupa que ahora un examen que no tenga la misma calidad o transparencia tampoco vaya a ser que estos nuevos alumnos que ya han sido previamente jalados en el ENAM vayan a obtener notas altas y las vayan a, digamos, comparar en el mismo ranking que las personas que hemos dado el ENAM. Hay un cobro también que hacía el Ministerio de Salud. ¿Me comentabas? Sí, de hecho, el examen, el Ministerio de Salud ha salido a decir que el examen es completamente gratis. Sin embargo, han lanzado un presupuesto de más de medio millón de soles. Y comparado con el resto de exámenes que también hacen en MINSA, no nos parece que sea correcto decir que es gratis. No, definitivamente no es gratis. Lo otro que ha mencionado también el MINSA es que es el primer examen descentralizado cuando el ENAM ya se daba en 12 regiones del Perú también. Entonces, digamos que tantos cambios en verdad están siendo aparentemente favorecidos para cierto sector de alumnos, sector, algunos, digamos, egresados de ciertas universidades que no tienen el mismo rendimiento o un buen rendimiento y que van a verse claramente favorecidos por este examen, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que si estas personas alcanzan, digamos, los primeros puestos en el ranking para adjudicar a las plazas, ellos tendrían que, podrían elegir las plazas de donde quieran y también... Licenciada, permítame unos minutos, por favor, vamos a una pausa, pero regresamos con este tema tan importante en breve. Esto es ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. La mañana con 52 minutos estamos en ampliación de noticias y estamos conversando con Greta Pino Gutiérrez y Damari Sánchez Cervantes, representantes médicos de la Universidad Cayetano Heredia, y también estamos conversando con la licenciada Judith Ceballos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud. La licenciada Cabellos nos indicó que está a favor de este cambio en la forma de repartir las plazas de Cerú, ella considera de que debe tomarse en cuenta ese ponderado que decía, ¿no? Ahora, licenciada Cabellos, yo quería consultarle justamente sobre eso. No en todas las universidades la calidad educativa o la exigencia es la misma, y podríamos tener un egresado de una universidad que de estas denominadas Bamba, por así decirlo, o que su calidad educativa es bajísima, con un buen ponderado que no significa que sea mejor profesional que un estudiante de otra universidad donde la exigencia es mayor. ¿Considera esto que podría pasar, que podría darse, o no es así? Bueno, mira, yo le puedo decir, sin menospreciar a ninguna universidad, porque el que quiere irse a formar, estudiar para servir a la población, y ser no un profesional mediocre, sino un profesional con excelencia, acá nadie se va a garantizar de que porque salgas de X universidad, vaya a ser excelente, porque lo que tú votes, arrojes en los ponderados, que es científico en capacitaciones, no te va a garantizar que puedas hacer una buena evaluación clínica, y hagas los procedimientos adecuados en la recuperación o diagnóstico de un paciente. Eso no es así. Cuando tú vas a ir de Cerú, eres un trabajador más, y que te tienen que evaluar a ti, te van a evaluar la capacidad que tú tienes. Es igual, cuando eres un contratado, también te evalúan, te evalúan cada seis meses, y si no rindes los requisitos y la expectativa de esa unidad de sectora, ¿qué es lo que te hacen? Te dicen muchas gracias por tu servicio. Licenciada, vamos a conversar, a ver si vamos a darle espacio, porque se trata de esto, de dialogar y tener diferentes opiniones. Gretel, Damaris, a ver, ¿cuán importante es acudir y estar preparado, evaluado, bajo este sistema del ENAM, de la Evaluación Nacional de Medicina, para acudir a brindar un servicio de calidad a la zona rural? Bueno, es muy importante, y también quisiera aprovechar para responder lo que dice la licenciada, porque me parece que no está muy informada, muy contextualizada en lo que está pasando. Licenciada, nosotros usualmente adjudicamos con un 70% de esta evaluación hecha por las facultades y 30% de nuestro promedio de la universidad, porque, como bien lo dice César, cada universidad tiene diferente nivel, diferente prestigio, no vamos a entrarme mucho en detalle, pero la vara que mejor nos mide es un examen nacional anual para todos. Entiendo que también para enfermería es de esa forma, ¿no? Entonces, no es que no estamos considerando nuestro promedio universal, lo estamos considerando, solo que no es tan importante como el otro que nos mide a todos por igual. Gretel. Antes de ir con la respuesta de la licenciada, solo quería preguntarles a las dos, ¿qué garantiza también de que el hecho de que saquen una nota alta en el examen del ENAM sean buenos profesionales? Porque podría darse el caso que solamente estudien para dar el examen, sacar la buena nota y asegurarse una buena plaza. ¿Eso también puede pasar? De hecho, no. De hecho, el examen del ENAM es un examen altamente ya estudiado, es un examen hecho por docentes universitarios expertos en educación médica, que es muy diferente a la evaluación de muchos otros profesionales. ¿Por qué? Porque en el ENAM no se toman, digamos, preguntas directas, de memoria, se toman casos clínicos. Y los casos clínicos te ponen un paciente de determinada edad, de determinado contexto, y lo que se busca en el examen es el razonamiento. Porque son preguntas de razonamiento diagnóstico, preguntas de razonamiento terapéutico. Es decir, no te preguntan por una, digamos, una sola alternativa, sino por la mejor. Y también, como bien digo, el examen se viene haciendo desde hace 20 años y año tras año ha ganado mayor rigurosidad y exigencia. Entonces, el examen está diseñado para que un médico que está bien preparado apruebe el examen, pero conforme van aumentando en la nota, es decir, conforme va sacando punto tras punto para arriba, eso realmente demuestra que el médico está mejor preparado. ¿Por qué? Porque hay cierto porcentaje de preguntas que son de mediana y alta, de mediana y alta rigurosidad, exigencia, dificultad. Entonces, sí es, digamos, proporcional que la mayor nota sea realmente un indicativo de un MMI. Y un apósito de nota. Licenciada, ¿usted considera que un egresado de las facultades de medicina, de enfermería, que sacó la nota más baja, ¿no? Que sacó muy poca calificación en estas evaluaciones, en esta evaluación que va a realizar el MINSA, si se ejecuta en el mes de septiembre, debe ir a brindar atención a las zonas más alejadas del país y que otro que de repente sacó una calificación óptima, brinde atención médica cerca, en zonas rurales, pero no tan alejadas? Pero usted me está diciendo, me está diciendo un examen. Un examen. La del MINSA, la evaluación del MINSA. Por eso le digo, el examen en cualquier sitio que sea, señorita, ¿quién te tiene que evaluar? A ti te tiene que evaluar el empleador. ¿Cómo te va a evaluar el empleador? ¿Qué? Solamente en las universidades hay profesionales capaces de elaborar un examen, ya sea con caso clínico. Eso no estoy de acuerdo con las señoritas que me han decidido. No estoy de acuerdo, porque no te va a garantizar uno que saque 20 o 100 de puntaje que en el campo clínico sepa bien evaluar a un paciente. Eso no te va a garantizar. Por si acaso, no hay que equivocarnos. El excelente estudiante no quiere decir que va a ser un excelente profesional, porque eso depende de cada alumno en el pregrado y depende de cada profesional en el campo clínico. La preparación académica, sin lugar a dudas, es muy importante, enfermera. No, eso es para la parte de pregrado. Eso es muy importante. Y es verdad, como tú te esmeres, como tú cantes, a lo largo de toda la vida. Puedas ir superándote. Pero en la parte ya del campo de trabajo, como tú te vas a desempeñar, esa es otra cosa, es otro ámbito. No es el mismo. Ahora, hablan mucho de quiénes van a hacer los balotarios de preguntas o las preguntas que se van a hacer. Son profesionales que también son docentes de las universidades. No es que sean todos los de MIS. Hay un equipo técnico. Hay un equipo técnico que va a tener que resolver. ¿Y qué son? ¿Qué son? Los expertos con un perfil. No son cualquier persona. Bien, licenciada, ha quedado clarísimo también en su punto de vista y le agradecemos la presencia de usted, como también a las dos representantes de la Universidad Cayetano Heredia. Y ha sido importante tener la opinión de ambos lados para tener quizá una idea correcta de lo que realmente está pasando y sean ustedes, nuestros oyentes, quienes saquen también sus propias conclusiones. Agradecemos a las tres por estar en RPP. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciada. Nueve puntos de la mañana. Brevemente, ayer, cuando el...